Alguna ocasión, uno de estos viajes que hacíamos a Las Vegas, cubriendo funciones de box, pues bajé muy temprano a hacer los enlaces estos que hacíamos para los motisieros y me encontré un señor en el elevador que de pronto se puso a platicar conmigo, no sé por qué, pero me decía que él llevaba cinco años de retirado y que lo importante para él era hacer una rutina para seguir con su vida. Y no sabes cómo me he acordado de él en estos días, porque hay en estos días quien se levanta tardísimo o se duerme tardísimo y vamos, afortunadamente con las cosas que tenemos que hacer de chamba, pues más o menos se puede seguir una rutina, ¿no? Entonces así es como la vamos a llevar. A ver, platícame tu rutina porque me llama mucho la atención si está el ejercicio por ahí, el dominio de papel de baño, una lagartista. Tú eres un ejemplo de hacer ejercicio, Javier. Yo francamente no, o sea, de mí se burlan de... Ahora, o sea, tengo un club que está a cuadra y media, que por cierto en este momento está cerrado por la cuestión de la contingencia y por eso no puedo ir. Pero bueno, siempre encuentro un pretexto. Entonces, tengo una sección con Silvio Mezleva en el radio. En las mañanas entonces, pues me levanto por ahí de las ocho más o menos para terminar de preparar lo que voy a dar. Se acaba la sección y luego normalmente a las doce del día tenemos un podcast, los martes el podcast de los tres amigos, que ahí estamos, Toño Valdez, Pepe Cegarra y yo. Y luego otros días a las dos de la tarde tenemos otro podcast, ya sea de fútbol americano, de básquet, de béisbol. Y luego a las cinco tenemos el radio con Raúl Orbañanos en Radio Fórmula. Entonces, ellos son de lunes a viernes. Entonces, pues hay que preparar también. En estos días, tú lo sabes muy bien, pues hay que rascarle mucho a la información a ver qué es lo que vas a dar. Aunque afortunadamente ahí está el bendito fútbol americano. Bueno, entonces, pues nos ha dado muchas notas durante todos estos días. Y fíjate, ahorita, ¿cuánto tiempo llevamos sin fútbol? ¿Un mes? ¿Mes y medio? Pues mira, el Cruz Azul va a cumplir. Esto ya está cumpliendo 70 días de líder, tengo el dato. Esto ya se quedó puerta cerrada. Ah, bueno, fíjate, 70 días. Entonces, estás hablando de mes y medio. Y independientemente de la pandemia, que es lo más importante de todo esto, y es lo que hay que resolver, las cuestiones de sanidad. Pero bueno, independientemente de eso, los futboleros dicen, es que me estoy volviendo loco, llevamos un mes y medio sin fútbol. Imagínate los del americano que son siete meses sin temporada. Qué bueno, tú eres aficionado a los cargadores. Entonces, bueno, lo sigue regularmente de los Reños también del Béis. Pero, o sea, esto es para que los pamboleros se den cuenta de cómo, por qué uno espera con tantas ansias que ven a la temporada del americano. Pero dime una cosa, Enrique, porque eso era lo que yo estaba buscando en esta entrevista. Dime, por favor, sea honesto, abre tu corazón. Es tiempo de reflexión, es tiempo de ser más sensibles. Dile, por favor, a la gente que hasta tú, hasta tú, Enrique Bura, extrañas el fútbol. Sí, ya estamos en una situación verdaderamente dramática. Ahora, sí, tengo que pasar una cosa de estas. O sea, pero, fíjate, o sea, en este momento hay fútbol, tengo entendido que en Nicaragua, en Bielorrusia, en Djibouti, y no me acuerdo cuál otra de las que eran repúblicas socialistas soviéticas. O sea, lo andas siguiendo partido a partido. Pues no, mira, afortunadamente, ya, porque son países que han hecho muy bien las cosas, y fue donde primero pegó esto del coronavirus, pero en Taiwán, en Corea del Sur, pues ya hay actividad sin público. Y bueno, pues yo creo que, por cierto, ese va a ser el camino a seguir, por lo menos de aquí hasta el 2021. Pero, pues básicamente sí, o sea, debo decir que se extraña, porque ya de la repetición del Querétaro contra Necaxa del 2004, pues ya está uno hasta aquí. O sea, en este momento le pones a la tele, y hay más fútbol en ese momento que cuando hay fútbol. Tienes todas las razones, es un vicio auténticamente, y todo lo que ha tenido que cambiar nuestras vidas. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!